All the people tonight, put your hands in the sky Come on boy, come and get in the rhythm, feels like we'll take you high How the feeling we want you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, feels like we'll take you high Te encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y plazeres Son is up, move your body I got moves and arms and I don't want to see it, yeah I hit him up, move this body I will stop when Mr. DJ stops to beat, yeah Son is up Oye, ¿dónde tú estás? Son is up Ok, devuélveme la llamada para atrás Son is up Oye, mira, mamá, huevo, esto te estoy buscando desde hace tiempo ¿Dónde tú estás? Mira, tirame pa' atrás la llamada porque me estás poniendo como loco 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 Tú loca Loco 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 Tú loca Loco 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 Sun is up, move your body, I got moves and all the night I will not see it, yeah I came up, for this party, I will stop when Mr. DJ stops the beat, yeah Sun is up, sun is up, sun is up, sun is up Nos vemos en la noche, baby abra la bomba, sun is up Me toque lo pego All the people tonight, put your hands in the sky Come on, boy, come and get in the rhythm, cause they'll take you high How am I feeling about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, cause they'll take you high Si es que no hay tanta diferencia Entre hombres y mujeres Marca mi número All the people tonight, put your hands in the sky Come on, boy, come and get in the rhythm, cause they'll take you high How am I feeling about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, cause they'll take you high Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Hace tiempo que quiero contarte No sé cómo empezar lo que quiero hablarte Sé que la quieres como el primer día Sin ella tu vida estaría vacía Pero esa mujer está loca por otro Aun sabiendo que deja tu corazón roto Siento ser mensajero de malas noticias Soy el hombre que roba todas sus caricias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!